Hey, muy buenas a todos chicos, aquí su amigo Gamer17 en un gameplay más de Mundo Gamer Y bueno chicos, como pueden ver estamos en el Nether Desgraciadamente me acaba de dar un buen golpe, un pendejo cerdo Antes de todo, fui por esto, bolas de nieve Para haber dejado esto, y esto y esto Para poder atacar a los Blaze, si es que encontramos algún adium o adium, o algo así se llama Te conozco bien, fui a matar cerditos también Para conseguir la comida suficiente me traje dos picos Esto por acá, esto por aquí, y el pico por aquí Esto lo cambiamos, y esto Esto que se quede por lo mientras Y vamos a ver como nos va, traemos la de diamante Aquí acabo de matar un cerdito, pero no me dejó nada Y en cuanto me ven, ahí está uno Saben que estos tipos son muy fuertes Y al parecer no nada más hay uno, hay varios Pero sí, no sé cómo cruzar todo hasta allá A ver, ya sé En cuanto me quieran hacer algo, vacío, cubo de agua Y esto desapareció O sea, vamos Opa, que hay un buen Un buen, un buen Un buen, un buen Que no me sigan, me está bajando el FPS Opa Y aquí ya no hay nada Un buen lugar para conseguir obsidiana Pero yo digo que si no les hago nada No me hacen nada, supongo Son muy fuertes y desgraciados Como pasar sin que me vayan a matar O sea, para mi escudo de agua Y ya me vieron A ver Al parecer no me hacen nada Continuamos Ufa Vean Eso de ahí Qué narices Creo que ya sé qué es Aquí pagamos con esto Y aquí siguen estando los cerditos Lo cual vengo en son de paz Aquí Ufa Eso regresamos Vamos, 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 vamos Regresa 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 Ufa F*** Que sí me dio Regresa 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 Ok, 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 ok Ok, agua Ah, que gasté algo ¿Eso es diamante? Agua Agua No, 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 no Que me quemo, que me quemo, que me quemo Creo que eso era diamante No lo tengo bien seguro Pero neta que si es diamante Cojo lo que pueda Y yo me largo No, no, no ¿Qué podría ser? Dudo que sea esto ¿Verdad? Lo desconozco Uy, que me caigo ¿Y esto? Tranquilo, sorgito Vengüenzón de paz Tari-ti-ti-ti-ti-ti-ti Uy, enchufamos Enchu-famos Vaya por Dios Enchu-famos ahí Enchu-famos ahí Enchu-famos ahí Enchu-famos ahí Me quedé callado Pero yo me pregunto Vamos a bajar ¿Qué debe ser eso? Que la música está demasiado alta ¿Qué debe ser eso que está ahí? La verdad no No sé Reconozco Desconozco Perdón No sé qué puede hacer Aquí me queda un bloque De hecho Más Que luego acomodamos Por lo mientras Seguimos bajando Ok Ok No se puede Vamos a buscar otra forma De bajar Encontramos más De esta cosa Ok Aún sigo Sin saber Cuál es su función Ahí lo llevas Ahora sardín A ver, a ver, a ver Si logro picar Hacia acá Ok Y de aquí Y de aquí Para acá Y de aquí Para acá Para acá Y de aquí Y de aquí Y de aquí A ver No 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 pij Entonces Ven que haciendo Para acá arriba O sea Entonces Entonces Hacemos Esto Y Vamos a hacer Ahí Y hacemos Unas Tipos Caleras Todavía Te Lo llevas Y hemos llegado Aquí abajo Ahí está ¿Dónde está? No Por el otro lado Uy, no me voy a Enchufar con eso Bueno Vamos a seguir Avanzando Que me quedo Sin comida Carita Hola Cerditos Un pequeñín No me hago nada Porque Me pueden dar A la madre Ópale Shit ¿En verdad No vamos a encontrar nada? Vengo en su antepaz Tipos Caleras Hacia allá ¿Qué puede haber? No hay nada Se me está dando un buen bajón De FPS Que no sé No tengo ni la menor idea Por qué lo hace ¿Cuántas tenemos esa cosa? Tenemos 13 A ver Arena De almas Urales No sé Para qué sirva Esto vendría A sacarlo bien Con una pala 20 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Y 10 Vamos arriba Si escuchan Que está ladrando Un pinche perro Es un perro En verdad No voy a encontrar Nada Que poca A ver Creo que si Hasta allá Hay algo Nada ¿Por qué no puede correr? Fuck ¿Es en serio? No corre ¿Qué hago en todo? Siempre viene De bien Esto Allá Hay más Pero creo que No vamos a encontrar Absolutamente Nada Y camina Bien lento La salida La tenemos Creo que si Está más Seguro La salida La tenemos A 200 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ah Que ahí está Que ahí está Que ahí está Ahora mismo Te enchufamos ¿Qué es eso? 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 Pero anda Bájate O O O O O O O O O y hay que me ataca que me ataca 2 para que la maté que la maté y que moría con permiso con permiso y quiero hacer daño mendiga pendejada vamos 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 que 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 y aquí por aquí vamos a subir de la estela pela más 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 que me habrá dejado esta tontería y aquí la matamos desconozco lo mejor ha dejado ok parece no me dejó nada una pinche experiencia menos que nada pues ya que estamos aquí vamos a ver qué pedo por acá porque no creo que haya algo actualmente no sólo venir a este tipo de lugares ya que me dan un buen bajón de fps es como ven el mundo ahí no me lo acabo de generar y saben que como me está dando un buen bajón de fps voy a regresar aunque pienso venir cuando esté yo cuando no esté yo con casi grabando porque si me está dando buen bajé de fps es que que a nadie le gusta vean vea como brinco y se ve esas pendejadas como vaya chaval vaya chaval que vengas un de pás y no quiero hacerles nada y ustedes a mí ok porque tiene que estar ahí está el cerdito el lugar donde bajamos que pasa a verle oh pabrito podría ser este no voy voy a dar la vuelta como bajamos ahora de aquí uy cabrón en efecto fuimos a dar la vuelta porque subimos por allá y ahora estamos aquí bueno ay cabrón a ver ok parece un buen lugar vamos a ir pasando de lado ok ok aquí también ya creo que ya uy perdón gente no bueno que me traje dos picos siento que si no me voy de aquí voy a pillar solo necesito cruzar citar territorito territorio en verdad no vaya que es tonto vamos a cruzar el rey por qué bueno opa ya nos enredamos pero podemos llegar nuestro destino y ahora me quedo aquí que sea igual puedo ir por aquí y subir por ahí buena elección vamos tenemos que subir los cerditos maricón min por ahora no me interesa no sé qué no se perder el tiempo aquí como siempre les voy a enseñar lo que lo que he hecho en por ahí anda otra vez esa cosa ahí está vamos a enchufar uno de estos la entrada está por ahí la entrada está por ahí entrada salida llamarlo x llamarlo y lo que le enchufamos le enchufamos le enchufamos le enchufamos le enchufamos opa en verdad nada más tiene experiencia nada más tiene experiencia poca lágrima de gas ahí está la entrada ahí está la entrada lágrima de gas no se analices pero yo me voy 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 por qué me matas aquí cerdizombis 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 una de las cosas que les quería mencionar era que estoy preparando ya con anticipo este con anticipo ya estoy muy escuchado estoy preparando la la temporada 2 para esta serie que espero sea 20 su agrado problemas para salir pero por aquí no se está vamos aquí vamos a hacer una especie de entrada ya que por aquí vamos a entrar y salir todo vez que vengamos aquí un lobo es aquí pequeñuelo vámonos aguanta, aguanta tú vete vete, vete, vete vámonos a casa qué hace aquí mi lobito wow es de noche, es de noche, es de noche, es de noche, nos equipamos qué mal, en serio, no se ve en el lobito no bueno vamos a necesitar una cuerda ven aquí los fps ya me corren mucho mejor en el capítulo anterior habían visto que tenía yo ya la familia esa que las casamos wow saltó del creeper y les voy a mostrar aquí están este güey es un escapedo y su hijo Tommy charlar dice quieres jugar quieres jugar jugar dice quién eres o en verdad no me conoces quieres jugar me dice que no juegue con desconocidas una pequeña miniatura para estar con Tommy vamos Tommy last death punto de muerte aquí con Tommy aquí con Tommy para face vamos a guardar la experiencia espero que ya tenemos a ver cómo se hace esto ah, había dejado esto acá esto se hace creo así 31 de experiencia este arco lo tenemos limpio la espada vamos a ver pero primero que nada vamos a dejar esto por aquí esto por aquí por aquí por aquí y el casco vamos a llevar puesto supongo entramos y vemos que tal a ver aquí está irrompible poder fuego infinidad a ver creo que sí creo que sí ahí lo llevas con infinidad empuje filo castillo pesadilla empuje aspecto de fuego saqueo irrompible voy a poder equipar sí ahí lo llevas muchelo y así nos vamos con dos espadas encantadas una espada de hecho encantada y ahí la vamos a dejar por lo mientras el arco está encantado eso nos va a acabar no no entonces que más he hecho lo que demás es acomodar vamos a probar nuestra puntería ahí lo llevas ahí lo llevas vaya por dios vaya por dios vaya por dios ahí lo llevas ahí lo llevas me parece que tenía yo las vacas ahí las he puesto las enchufamos y la enchufamos y la enchufamos fuck fuck ahí está uy experiencia las calabacitas nuestros cultivos ah sí es cierto sí es cierto creo que ahí debe ser un enderman vamos a ver qué tal enderman nada vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal para qué sirve para qué mierda perdóname para qué sirve esto no lo puedo cocinar no no sé para qué sirve si alguien sabe para qué sirve déjame saber ok bueno chicos aquí vamos a dejar el gameplay espero que les haya gustado y se fue así comenten compartan suscríbanse que les apunto si no se hacen disparo entonces muchas gracias aquí conmigo una buena toma me voy a quitar el casco y ahí lo llevas este es nuestro look personal esperen los siguientes episodios gamer 17 17 Gracias por ver el video.